Gracias Claudio, gracias Luz y gracias a todos los que están detrás con sus cámaras y a ustedes el público. Bueno, en mi caso particular lo que voy a mostrar se llama pintura delidimensional que quiere decir que está en todos lados, en ningún lugar, depende de quien esté delante, va observando que tenga ni más ni menos, no importando, tiene que ser directo entre la UDI y quien está mirándola. Esto vamos a aclarar porque hay un cuadro que se llama la casa o fruto anidimensional. Ahí voy a explicar un poco más amplio lo que es esto del fruto anidimensional. Es Maya. Maya es un ser de los hermanos mayores extraterrestres que mide 2,60 m, 2,70 m de altura, flaca, venena, lorina y asexuada. Ellos crean cuerpos inmundos a través de una energía de su animal que estaría a decir groseramente a la altura de la mente. Y justamente entre ellos se diferencian entre formas físicas externas, entre femenino y masculino, más allá de que si uno los ve a ellos personalmente van a ver que no tienen atributos femeninos ni atributos masculinos como nosotros nos conocemos en esta ciudad. Maya tiene, esto si escuchen las mujeres o es importante, tiene especial agilidad con las mujeres y los niños. Se la conoce como la regente. Yo en este caso viví experiencias en la estancia de Aurora en el Omnidromo, en el Salto Uruguayo, donde se la conocía como la regente. Y acá en Capilla del Monte, en el Uri Torco, mucha gente también ha hablado de Maya la regente. ¿Dónde aparece? ¿Rubia o Morocha? Y acuérdense de la película Mi Dos Universo, que estaba sigla en Marlene, que ella habla de una maya morocha. Bueno, justamente en un momento dado, acá en un congreso en Capilla, ella quería conocerme por el tema de que había pintado una maya que ella había visto, aunque era morocha. Bueno, Silvia en Marlene no pudo llegar porque tuvo un accidente y no pudo ver ese contacto para poder... Bueno, pasemos a otra. Diego, Eduardo, Diego. Diego es un ser que trabaja especialmente con los humanos, pero una vez que es un hermano mayor también, de 2,60 metros, 2,70 metros de altura, pero trabaja posteriormente que a uno de los hermanos, o sea, de la misma generación de ellos, contacte al humano. Una vez que como que lo ablandó, entre comillas, aparece Diego. Que en realidad ellos, los nombres que utilizan Maya, Diego, Nicolás, Andrés, Lea, son todos nombres que decimos, pues estos son humanos. En realidad ellos utilizan sus nombres de la última vida que tuvieron a nivel inferior. Una vez que pasan a ser seres de luz, en agradecimiento, a ese final de esa etapa, utilizan su último nombre. En este caso de Diego, pero ellos tienen sonidos. El sonido de Diego, verdaderamente, el nombre es Uruguay, Subobais, no se puede transcribir en este idioma. Y es un ser que trabaja en la parte más crística del ser humano. Por eso necesita que alguno de ellos lo ablande para que cuando contacte un humano, la cosa sea mucho más madura ante la relación con Diego o con el humano. Pasamos a otra. Esto sí está en Argentina. Muchos de ustedes capaz lo deben conocer. Otros no. Lo estoy... Ahí ven. Como fui... En mi caso particular tengo que hablar de una persona que después vamos a mostrar un cuadro, Pedro Romaniok. Para mí fue mi maestro. Hubo dos discípulos de Pedro Romaniok. Horacio Sadrachek, que hoy es parapsicólogo, y mi persona, Ricardo Marrante. Él me enseñó a investigar, insisto, lo que son las apariciones, los contactos, el contactado, las marcas. Me enseñó a saber que era real, que era ficticio. Él era mayor de la Fuerza Aérea. Hoy ya está fallecido. Y con Pedro, por eso conocí este lugar donde recibo este cuadro. Con Pedro fuimos a investigar, yo siendo civil, el militar. Se le llama a la ciudad Geliab, se le llama, en nuestra Patagonia está, el Triángulo, a nivel militar, el Triángulo Argentino de las Bermudas, donde hay una base muy importante que se llama Ciudad Geliab, que está en las fosas abismales, a 11.000 metros, esto está de Península de Valdés, Caleta, Valdés, hacia el Océano Profundo. Por eso algunos lo conocían, otros no. Ahí hay muchos avistamientos y se lo conoce a nivel militar como el Triángulo Argentino de las Bermudas. Bueno, ¿qué pasa? En la evolución, que un poco hablaba Weber ayer, todo está en evolución constante. La Tierra, el sistema solar, las galaxias, van mutando constantemente. El humano va evolucionando. En este caso habla de la evolución, ¿qué pasa con la Tierra? Vemos en este cuadro, la parte inferior marca lo que es muy terrestre de la Tierra. La parte superior es la parte cósmica o coronal de la Tierra, que también tiene sus chacras de la Tierra. Y el meridiano que vemos en el medio, de aquello que descarga para que el sistema esté en equilibrio de las energías que asoge la Tierra, ¿por qué? En un momento dado la Tierra va a ocupar, no faltando mucho, un escalón más en la escala evolutiva, así también este sistema solar. Por eso se llama la nueva era o era de luz, lo que va a ocupar la Tierra y aquellos habitantes humanos que en su momento puedan vivir en esta Tierra, van a vivir más de mil años terrestres, donde no va a haber enfermedades, donde no va a haber matanza entre animales y va a haber, ¿por qué se llama la nueva era de luz? Porque justamente va a haber una partícula en ese momento que va, donde penetre el aire, aunque sea la oquedad más profunda, va a iluminar, no va a haber cuevas oscuras. Por eso se la conoce como la era de luz, más allá de también que va a convivir esos seres humanos que viven en esa nueva era, van a convivir con los hermanos mayores directamente, como hoy estamos sentados entre vecinos, de argentinos, de capillas, mañana van a estar sentados ellos, o sentados acá, exponiendo vivamente a palabra viva su experiencia de sus planetas, galaxias y dimensión. Pasemos a otro. En este caso, tiene que ver, muchos saben de los cometas. En la mayoría de los cometas son naves disfrazadas que se trasladan a cierto tipo de seres misionando con este tipo de cometas disfrazados. Esto está graficando, se llama ONAR-IF, ser de cometa viajante por resulta de exposición, está demostrando un tipo de ser que está viajando lo que nosotros conocemos físicamente como un cometa. Esto está comprobado científicamente. Lo que vimos en la otra anterior foto que vimos en la Tierra en la evolución, está también pasando en nosotros los humanos. El humano tiene toda una línea de chakras que, cuando un ser humano se produce el adquirido de su corriente, de lo más baja hasta lo alto, que se llama la parte coronaria, y hay uno más que está por la parte cósmica, su limán, da el nombre a este cuadro, se llama pronunciación de la iniciación. Cuando un humano llega a ese punto, constantemente está lloviendo del cosmos, se llama una lluvia cósmica. Constantemente está lloviendo sobre nosotros una lluvia cósmica que es invisible, que mora en realidad en la cuarta dimensión. Según el ser humano, cualquiera de nosotros que estemos acá, el trabajo que haya tenido absorbe un poco, no absorbe nada, o absorbe todo según si su capacidad es superior. Este se llama pronunciación de la iniciación. Pasemos a otro, Marito. ¿Qué pasa con la muerte? Ayer habló Weber, y creo que va a hablar también, no sé si estará acá, pero va a hablar de la muerte, así estuvo haciendo su adelanto de la charla. En este caso está demostrando una persona común humana, pero fue muy buena persona, no sobresalió en muchas cosas, pero siempre puede ayudar a sus semejantes. ¿Qué pasa cuando muere? Nada común. Pero si a este ser lo espera, en este caso vemos dos manos, no sé por la claridad y sinceridad. El ser que muere queda como diagramado con dos manos. Lo que pasa del otro lado a nivel invisible, es que este ser, por lo bueno, lo que encontró para sus semejantes, da nombre a este cuadro que se llama la gota divina. Del otro lado lo están esperando, es como que le conjugan lo bajo y lo alto, que es el triángulo, es el rombo, y acá se llama esto el árbol de la vida. Y acá vemos toda una columna del seguimiento de su vida para poder llegar a ser un ser de luz, que es la parte virginal. Y lo que vemos a la derecha o izquierda de la imagen de ustedes, ¿qué pasa? A nosotros hay muchos humanos que nos están preparando del otro lado antes de encarnar y nos hacen ver cómo un ser, cuando muere, que a través de su trabajo se ha eximido, permite que uno pueda ver como si fuera, porque también se lo ganó, si no, cualquiera no puede ver eso, ver qué pasó, cuál es el legajo de este ser. Entonces uno cuando va a reencarnar le queda el inconsciente. Y eso es un hándicap que le ayuda capaz a poder llegar a ubicar los mericuetos de lo que es la vida y el aprendizaje de esta escuela. Hacemos otro. Ahora, volvemos a la muerte. Es importante hablar porque ya llegan nuevos. La muerte es un paso. Bien lo decía Einstein. Cuando un elemento pasa a la velocidad de la luz, no es que se destruye. Pasa lo invisible, mantiene la forma, pero ya no lo vemos. En el caso de la muerte pasa lo mismo. El espíritu, o sea el cuerpo, que de acá es el vestido que nos petan en esta escuela, queda acá y vuelve a la tierra y es reciclado. El espíritu, que es lo más chiquitito, pero lo más grande, justamente, ¿qué pasa cuando un ser muere? ¿Qué es lo que le queda? No se lleva la casa, ni los autos, ni la señora, ni los hijos, ni los amigos, nada. Lo único que se lleva es lo que este cuadro marca como centro, que es la estrella de la sabiduría. Es lo único que a uno le queda, que es lo que lo va trasladando en distintas vidas, y cosa que es un tesoro que nadie lo puede robar. Y también la involución existe. Cuando uno reencarna, no es que uno bajó, como se dice, no hay involución. Siempre, constantemente, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Es dinámica la vida. Entonces, pónganle que una persona hoy, yo vengo, hice mucha macana, vengo acá, todo aquello que tengo atesorado, en este caso que dicen, unido, todo lo que se permite como equipaje, lo que yo tengo atesorado en esa estrella, me lo adormecen, y hoy tengo que estar viviendo, porque tengo bolillas pendientes, para poder llegar a completar mis hijos, que en el tiempo sin tiempo todos llegamos a ser lo que somos en esencia, Dios o Dioses, como bien lo decía ayer, bueno. Pasemos a otro. Esto, yo estoy viviendo en el sur, más allá que nací en Chacarita, en Buenos Aires, hace 18 años, estoy viviendo en el sur, cerca de Bariloche, específicamente de Bolsón. Allá un personaje, o sea, que ellos que hayan ido en el Bolsón, se llamaba Coquito. Era, realmente era un miomo humano, caso muy rarísimo. Y era el exponente, la vidriera constantemente para los turistas, con Coquito contactarse, que siempre llevaba unas carpetitas, donde estuvo Espineta, o varios artistas, que lo admiraban a Coquito. Y él le hacía firmar a cada persona que venía, una carpetita que hoy va a ir a un museo. Coquito era un ser, de ahí nace este cuadro, que es muy raro. Se llama seres sediantes, humanos sediantes, que trabajan contactados, pero guión, pausa, guión, pausa. O apertura, silencio, apertura, silencio. Por eso se llama, Co, caminante de intercambio en el mundo de aquí. Él cumplió una relación muy estrecha entre los hermanos mayores, especialmente con Maya, el primer cuadro que vieron, con nosotros los humanos, pero siendo un miomo humano. Después si quieren, metanse en internet, y van a ver las fotos de Coquito, unos faroles redondos así, nariz todos los dedos para afuera, chiquititos así, y andaba como fuera, una cosa extraña. Pasemos a otro momento. Acá, ¿qué pasa? Nosotros los seres, los hermanos mayores, no se presentan tal cual son, porque no estamos preparados para verlos tal cual son, porque es una energía, pongamos el ejemplo, el sol. Si viniera el sol acá y se presentara, por ley física nos absorbería, y quedaríamos totalmente, por energía superior absorberá menor. Como ellos lo saben, dosifican sus estados y su parte también corpórea. Por eso dice este cuadro, es presencia que no se presta porque es saber que se vi se sienta. En realidad, esto sería una aparición ante un humano. En realidad lo que está por detrás sería la verdadera estatura física de este ser. Muchas veces estos seres tienen rayos en sus ojos, y justamente hasta cuando se van a presentar a un humano muestran iris, algo parecido en nuestros ojos y no existe en eso. Dosifican sus estados y aparte también utilizan disfraces. En muchos casos han habido, aunque pongan en un mecánico, está acostumbrado a ver tipo con overoles, bla, bla, bla. Bueno, este tipo de seres se les presentan con un overol para que el tipo no tenga miedo y después le van aclarando cómo es el tema y lo van ayudando, porque el primer choque que tiene un humano es el miedo, la diferencia, los porqués. Pero cuando ellos dosifican, lo que ellos necesitan transmitir, lo transmiten mucho más claro. Hacemos otro, Marito. Acá sí, presten atención a esto. Ellos manejan un tiempo que no es nuestro tiempo. El tiempo nuestro relativo y el espacio también. Ahora, les voy a graficar este tiempo de ellos que se llama tietimo, que es un tiempo distinto al nuestro. Dimensiones, más momentos unidos, da el tiempo que ellos sí mantienen. Ahora, esto lo explicamos de una manera. En un momento dado, Tona, que es donde tuvo experiencias, en la estancia de la Aurora, el OVNI, el OVNI, el Santo Uruguayo, hoy fallecido, Anquil María Tona, Toto, pregunta en su momento, este hubo contacto diariamente, un caso estudiado a nivel mundial, nada de ficticio, él preguntaba, ¿cuándo van a, esto hablo de veintipico de años, hoy ya es algo muy común que se pregunta, ¿cuándo van a suceder los hechos en la Tierra? Los cambios climáticos, el tiempo que corra, que Parravicini dijo, uno de los signos que va a estar cerca del cambio, es cuando el tiempo corre. Hoy no sucede, pestañeamos estamos en Navidad, pestañeamos estamos en el 2015, locura cualquiera que hoy no esté en el Teno. Y su pregunta que hace Tona dice, ¿cuándo van a ocurrir estos hechos? Y ellos grafican de esta manera que es importante para entender lo que es el tietimo. En nuestro tiempo, el movimiento, este movimiento simple, ya ocurrieron todos los hechos. Yo me puedo agarrar tortícoles y no ocurrió nada. Eso es un poco para dedicar el tiempo, eso se llama tietimo, y este es el símbolo de eso, que en realidad es un corazón que está unido íntimamente con Dios, o el creador, o como se le quiera llamar, no importa las religiones en este caso. Bueno, acá está bueno para esto, nosotros, por eso está buena la charla de Weber, él habló de, ¿por qué pasa? En cuarta dimensión, que se la conoce como la profunda, uno no puede tocar límite, no hay límite, y ahí empieza quinta, sexta, infinita dimensión. Pero la cuarta dimensión, que es la puerta para todas estas partículas, hay partículas que viven, tienen distintos cuerpos, colores, que se llaman colores astrales, pero ¿qué sucede? Cuando uno, nosotros que estamos en este tema, somos de pedir, si tenemos problemas, agradecemos. Todo pedido, todo pedido, o toda entrega hacia una parte alta, a lo que uno crea, llega a la Deidad, llega a lo que uno cree y le tiene fe. Acá está graficado, el común de la humanidad, que más bien es Chata, que somos muy dormidos y nuestro nivel no es muy alto, nuestro pedido de agradecimiento mayormente queda en este nivel, que es un cuarto de la altura. Ahora, como todo pedido y agradecimiento llega a la Deidad, hay interconectores que nos van llevando a la punta extrema de esta Deidad que nosotros queremos, o sea, todo pedido y todo agradecimiento es escuchado. Ahora, a medida que en humanos, gracias a Dios, lo que nos diferencia, no es el color de piel, la guita que tenemos, no, por donde nacemos, es el interior, acuérdense, de los dos cuadros, que es el lo atesorado, que es la estrella de la sabiduría. Gracias a Dios, que nadie sabe qué te lo tiene internamente para que nadie se trate de lado. Entonces, es ahí un ser humano con mucha altura, por sus logros, no regalados y no sudados, puede llegar directamente a la Deidad. Piensa y agradece y toca directamente y instantáneamente a la Deidad. Pasemos a ver. Bueno, esto es importante, otra vez en una charla que hicimos a nivel de Skype, con Luz, con Marito, la parte solar, porque se está hablando mucho de la parte solar de los seres que habitan, y sí, lo pasa, la ciencia nos ha negado que hay seres que habitan el sol, que es agua caliente. No, hay seres que no tienen ir, no tienen nada, muy rubios, muy delgados, casi son como papeles, muy amorfos, justamente por la energía, porque es el regente de todo este sistema solar, habitan seres que son los que van regulando que el sistema se maneje en los ciclos correspondientes y que cumpla lo que tiene que cumplir. ¿Qué pasa? Acuérdense de lo que era antes que hablábamos de las partículas invisibles de cuarta dimensión. Del Sol llueven constantemente, acuérdense de la lluvia cósmica, son partículas que van constantemente cayendo no solo en la Tierra, sino en todos los planetas. Son como flechas que caen y van reequilibrando el sistema alrededor de lo que es, en este caso, la Tierra, los habitantes, animales, vegetales, minerales, para que el sistema se mantenga en equilibrio y no se desfase, porque no se puede desfase porque se producía una hecatombe a nivel sistema o galaxia. Y estos son flechas que se pegan en la Tierra, invisibles, y que van faro consciente de origen que expresa la arista solar. Son semillas que van reequilibrando el sistema a través de la Tierra a los humanos y a todos los que habitan en la Tierra. Esto es muy importante. Tenemos el EOC. Esto, les voy a explicar, tiene un movimiento. Me voy a sacar el micrófono y después seguimos. El EOC hace este movimiento. No soy balarín clásico ni nada por el estilo, pero es un movimiento como las medusas. El principio y el fin se unen. O sea, no existe ni el principio y el fin. Y que, un poco, se llama Estado, el EOC, la biblioteca del cuadro, se llama Estado de Orden Completo. Aunque ustedes puedan decir lo que les voy a comentar ahora, es un poco lo que es Dios. Es un poco lo que es el Creador. Es un poco lo que es la esencia que nos generó. Que está cada uno de nosotros, por eso somos todos hermanos en esencia. Y este escuadro EOC es muy importante. En este caso, esto lo tiene mi hijo en su habitación. Y no ahora, pero en otro momento, a través de un amigo, lo puedo decir mucho ahora, lo van a ver en una gigantografía, en un lugar que va a trabajar en la parte interna del humano. No es dejo acá, en Córdoba. Va a equilibrar, va a sanar algunas cuestiones y va a poder producir comunicaciones con los hermanos mayores. Hoy está, falta vestirlo este lugar. Pero no puedo decir más. Pero ahí va a estar el EOC. Pasemos a otro. Este es esta serie que se llama Plataforma de Sostén y Aprovisionamiento para la Misión Hermano a Cristo y de Esperanza del Divencio. ¿Qué quiere decir? Nos habla a nosotros, los humanos. Tenemos que desperezarnos. Tenemos que mirar hacia nuestro origen y tomar lo que viene. Acompañemos eso que viene. No sigamos mirando para abajo y dormidos. Pero bueno, por esto, gracias a Dios que ustedes están en este Congreso, van a ir tamizando. También traten de ver si es así o no y de sentir. Pero bueno, esto vale para todo esto en la búsqueda que estamos todos. ¿Y qué es? Lo único es que realmente somos todos hermanos. Ayudémonos. Cada uno va a cumplir una pequeña misión. No todos. La verdad no la tienen todos. Sino que tenemos que compartir. Ganito por granito. Valorarnos unos a los otros. No competir. Para eso venimos los humanos. Bueno, pasemos otro. Pedro. Bueno, yo hablé de Pedro Romaniú. Pedro ya ha fallecido. Yo igual cronológicamente me equivoco mucho. 2009. 2009. Ahí está. Gracias Marito. Pedro. Pedro fallece en 2009, bien como dice Marito. Para mí es como un segundo padre. Viajamos mucho juntos. Pasamos muchos monitos gustos. Aprendí mucho junto a él. Estuve en la epidemia que estaba ahí en el... González Catán. Sí, González Catán. Me acuerdo el nombre. Filsi. 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 Y cuando muere, muere Pedro. Yo estando en el sur. En el sur. Él ya estaba con muchos problemas. En el sur. Muere casi ciego. Recibo este cuadro. ¿Qué pasa? Yo después voy a hablar de algo más que tengo permitido hablarlo ahora. En vida de las personas yo no lo puedo decir. Y voy a hablar de dos personas solamente. Pedro muestra servidor disciplinado corriente para muchos que en el puerto te esperaron. Hoy lo puedo decir porque ya se falleció. Pedro y Ángel, María Tona, el de la Estancia de la Aurora, o Toto comúnmente, como se lo conocía, son dos ahora. Acá eran humanos, sufrían como aquel. Vinieron a cumplir misión, pero eran hermanos mayores. Son hermanos mayores. Cada uno compra una prisión distinta. Pedro es de un científico de alta alcurnia. Tenía máster en física acá en la Tierra. Y Ángel, María Tona, es una persona que anda más con las naves. Tipo comandante. Allá no existe eso de comandante o pendiente, pero para graficar un comandante de naves. Pasemos a otra. ¿Qué sucede? Acá hay seres de los positivos, petizos, y muestran que la relación del todo. ¿Qué sucede? Nosotros, como decimos, somos hermanos en esencia. Pero también existe lo que se llama la cosmofamiliaridad. Los hermanos mayores, ellos mismos se dicen, somos hermanos mayores por mayor evolución. Y ustedes son nuestros hermanos menores porque todavía les falta llegar a nuestro estado. ¿Pero por qué hablan de eso? Porque justamente existe eso. Somos hermanos en esencia con todos los seres dimensionales de distintas galaxias, distintos planetas y distintos niveles. Y justamente lo que muestra la cosmofamiliaridad es lo que está en el anillo de la cabeza de este ser. Y esto es un acumulador de energía cósmica que trabaja como si fuera lo de la suspensión de un auto. Hace esto. Estos son como capacitores que absorben energía y mandan hacia arriba cuando se necesita, en este caso, en este cuadro. Se llama la relación de todos. Pasemos. Ah, esto. Volvemos al sur. Hay seres elementales que trabajan, comandan a otros seres elementales. Y en este caso específico, los, es un ser que comanda a seres elementales en los bosques en nuestra Patagonia Argentina y específicamente en la cordillera de los Andes. Él es como un cerebro. ¿Por qué pasa? Los seres elementales están todos mancomunados y unidos, no es que están todos separados. Tienen que haber seres referentes que van recibiendo las conexiones del plano más alto para que los seres elementales, a su vez, cumplan lo que hay que cumplir a nivel de las aguas, de las piedras, de los vegetales, de los animales. Está todo muy unidos. El ser humano tiene que aprender a ubicarse y a respetar aquello que no vemos que es lo que existe. Pasemos a otro. Este es un ser medio gracioso. Este ser apenas mide esto. Es como que nosotros conocemos como un inspector de zócalos cuando jodemos con alguien y decimos, vos sos un inspector de zócalos porque es medio peticio. Este es súper. Imagínense una cosita así. Pero tan chiquitito es como tan importante también es. Oñar, que acá no sé si lo van a explicar, pero tiene como una llavecita porque es un habilidor de ciertos niveles húmedos. Cuando un humano, porque hay niveles donde se trabaja en distintas etapas. Y por eso dice, oñar, ser de paz, muy pequeño. Bueno, y aquí habla del mosaico. Es como que trabaja en los zócalos, en un lugar muy, lo que es, pequeñito, húmedo. Ahí está trabajando este ser chiquitito, oñar. ¿Qué pasa? Humana, la tierra no es como la historia que nos contaron. Eh, venimos del Homo Sapiens, yo qué sé, y cuánto hay búbida. Este planeta está sembrado por hermanos mayores. Y hubo más de 24 razas distintas que llegaron al pináculo y después decayeron. Pero siempre guiados por seres o hermanos mayores. En este caso está, este es un ser de los antiguos. Carvanque Echon, anciano estado de luna producto de la buena ancestral. En ese momento, en esta raza, estuvo muy lo que era el trabajo entre la luna y la tierra como un puente armado. Pasemos a otro. Acá lo mismo. Vemos otro tipo de cepos. Ahí, imagínense que lo que imaginemos existe. Hay seres amorfos, hay seres no como la forma común humana. En este caso, que se llama... El idioma de este ser es un sonido cultural. Ij. Ij. Este es el nombre del ser. Respaldo, respuestas y mando. Y viene de una nave que casi mucho no se ha visto. Parece como si fuera una semilla. Y del hueco sale la proyección del ser. Pasemos. Esto vamos a hablar de Córdoba. Ya que lo deben conocer ustedes y lo que viven acá. Subterráneamente, la provincia de Córdoba, lo tenemos el caso acá en Capilla del Monte, el Cerro Vitorco, subterráneamente está llena de bases extraterrestres de los hermanos mayores. Y este es un mapa de lo que existe por debajo de la tierra en esta provincia tan querida que es Córdoba. Forma plantiforme del Grupo OCA y subterráneo Gis Mapa Centro. Acá está todo, porque está todo interconectado subterráneamente. Algunas veces hay que emerger, porque la misión dice eso, como el caso de Luritorco, que en algún momento tenía el contacto, el lúcido, lo que fuera. Pasemos con esto. ¿Esto qué pasa? El ser humano es como que va, en la medida que está dormido, va como apretado en paredes para evolucionar. En la medida que va aprendiendo de la conciencia, tiene más responsabilidad y puede comandar su vida. Entonces se va entiendo el tubo hasta que renace. Por eso se llama sobremesa de un estado que acuerda lo que antes consintió. Desde el inicio hay un plan de evolución. Y él ahí recuerda, por conciencia, lo que ha firmado conscientemente para llegar a este estado. Pasemos a otro. ¿Se están aburriendo? No. Vamos, es medio pesado. A nivel inmisible seguimos con las partículas de cuarta dimensión que no podemos ver particularmente o normalmente. Vigía celeste. Ellos utilizan partículas porque es multifuncional toda esta historia con los hermanos mayores. No es que el contacto, esto. Pasan, no vemos nada. El tema de estas partículas como vigía celeste son partículas que son como cerebros que captan, filman, graban, pero en otro estado. No el estado común del humano. Y van pasando continuamente información donde ellos van como ubicando esa información y también pueden direccionar a este vigía celeste si es que particularmente quieren guiarse hacia un humano. ¿Activan la información? Bueno, es así. Más allá que esto digan ustedes, este está del tomate, el tema es que vamos a ir avanzando en esto. Mañana esto no va a ser así tan... Este loco está hablando de partículas de cuarta dimensión. Mañana vamos a convivir directamente con la cuarta dimensión que nada profunda y está la esencia nuestra girando en eso. Gracias a esto que Hueber hacía la huevo muy bien. Me parece muy agradable todo lo que dijo él. Pasen. Esto también pasa. Hablaban mucho los alquimistas. Los alquimistas hablaban de la parte del roble hueco o lo más grosso del humano es lo corpóreo, las corazas. Lo más interno es una semillita pequeñita que es lo más profundo que el espíritu. Y acá vamos viendo que se va viendo como una coraza dando una apoyatura en colores, en vibraciones, a esta flecha que va hacia el cosmos. Huella demarcada, estampada, bueno, acá te ven el título, donde también los ángeles nobles, antes en la antigüedad de ángeles, hoy podemos, hay ángeles iguales. Si no va a dar el tiempo lo vamos a dar, hay ángeles porque son encargados de lo que se llama la periferia del humano. Pero en la antigüedad de los ángeles eran los hermanos mayores disfrazados. Pero bueno, no vamos a entrar a eso porque no va a haber el tiempo. Pasen. Esto es lo mismo, pirámide de combinación. Vamos viendo como se va generando todo un entorno de iniciación y silencio en el ser humano para que vayas coronando tus estados hasta que llegue a un equilibrio con lo que es la relación con el cosmos, con su origen. Hacemos otro. Bueno, acá que sucede, hay como una, en un momento el ser humano llega a un estado donde deja de ser dormido y empieza a captar, empieza a tener conciencia. Ahí lo encierran, queda encerrado como en un triángulo donde debe empezar como a beber, como si fuera alguien que lo encierra en una jaulita y le van a proporcionar datos, lo van preparando, lo van haciendo madurar para que después le abren el campo y ya pasa a ser otro ser distinto al que antes había entrado en este triángulo. Triángulo recondicionado para la llegada de seres seres capaces. Bueno, ahí lo tienen. Pasemos otro, Marito. Esto es muy importante. Esto igual lo tengo regalado a un amigo allá en el sur. Es como un medallón que el que posea, no el cuadro, esto vive, existe. Quien posea este medallón tiene aptitudes que darían aperturas hacia niveles superiores. y se llama, bueno acá está, el sur habla del sol, justamente un plato solar, que el corazón, y esto va girando continuamente, produciendo cambios. Pasemos a otro. Esto lo vi, en mi caso, muy sombreramente lo explico. Por el tema en que ando, necesito tener trabajos no muy fijos, medios bohemios, porque ¿qué pasa? Me llaman para exposiciones, para charlas, y si necesito trabajar, porque yo no puedo vivir esto, no puedo vender los cuadros, no puedo cobrar un solo centavo en este tema. Y en un tiempo labore como hombre mosca. Alguno que vive en Buenos Aires conocerá la luna industrial, en Catarina Sur, que era el amarillo del alto, 32 piso de altura, 135 metros de altura. Bueno, yo me tiraba, se llama tirar, hombre mosca, me tiraba a limpiar vidrios, a sellar, a lo que fuera todo el trabajo en la unión industrial. Eso lo aprendí, fue un oficio que aprendí, que el oficio de altura, yo soy oficial de altura. Se aprende, hay que aprender a moverse en la altura. Y ahí cuando veo, estando en la terraza de la unión industrial, hacia el lado de la boca, porque imagínense, a 135 metros de altura vos tenés todo un panorama, que ves bien lejos de la ciudad de Buenos Aires. Y de la boca salen estas esferas, y se van hacia el río de la Plata. Por eso se llaman las tres marcas del uso del río de la Plata, porque estas esferas trabajan, reequilibrando lo negativo, en este caso de la boca. No sé por qué, como si fuera una rejilla que ellos limpian, estas esferas se van y descargan en otro lado los que han limpiado o equilibrado. De esto hay muchísimas esferas, no es que van iguales, van iguales y aburran todo el día. Hay muchísimas. Acá viene al principio de la charla. ¿Por qué se llama esta pintura? Pintura anidimensional. ¿Qué quiere decir? Que está en todos lados y en ningún lugar, depende de quién esté delante, va a recibir lo que necesite ni más ni menos, porque no importa el copiador. En este caso, yo mañana muero, el copiador no existe. Sí, lo que vale es la obra y quién mañana esté delante de la obra. Y justamente, la casa o fruto anidimensional, ¿qué quiere decir? Lo explico ahora, quedá con el cuadro. Pónganle, si ahora aparece, el fruto anidimensional es como un cierre, el de la nada, se abre así, se abre todo muy fulgorante en color, si a ustedes los pierdo, a mí me borra todo el ambiente que me rodea y me brinda toda esa fuerza de colores, de vibración del fruto anidimensional. Cuando se cierran, vuelvo a verlo a ustedes. Esto les va a suceder a algunos humanos, no a todos, pero yo los tuve que ver porque los tuve que pintar, no es porque no sea nada más que nadie. Y de ahí estas pinturas se llaman pinturas anidimensionales. Esto es bueno, acá volvamos a las partículas de cuarta dimensión. Esto es una partícula que viene de planos muy sublimales, muy altos, que viene girando vertiginosamente, pero no velocidades kilométricas, sino velocidades dimensionales, y va atravesando campos y niveles, y a medida que va atravesando, va reequilibrando sistemas. De esto hay millones de estas partículas, que gracias a todo este conglomerado de partículas es que se mantiene el equilibrio, aunque parezca que no, que estamos abandonando el universo, para que la Tierra cumpla su ciclo, para que los humanos cumplamos el ciclo. Hay muchos domiciles laburando. Ahora pasemos, por eso se llama purificador interior, revolución y dimensiones. Pasemos a otro. Bueno, lo periférico del humano, lo que nos rodea, por la negatividad, por nuestro egoísmo, por las bajezas, son marrones, rojos, verdes oscuros, como ven acá. Ahora estas partículas de cuarta dimensión trabajan reequilibrando la periferia del humano que nos rodea. Fíjense, primero está oscuro, cuando pasa la siriana a lana a etérea, deja por detrás un color mucho más suor, mucho más equilibrado. Son partículas que están también reequilibrando la periferia del humano. Pasemos otra. Bueno, acá están hablando un poco de lo que son las aves mayores que vienen a restaurar, también están trabajando a nivel de porciones, para que todo el sistema esté en equilibrio, en este caso el plano de la Tierra, como canales de mar a larga. ¿Qué quiere decir? Está unido lo que es los océanos, con lo del agua, con lo a larga, con la parte de las alas, está todo muy fundido, cielo y tierra, y en este caso el agua. Así. Esto es importante, un minuto, voy a hacer el ejemplo arriba de mi mano para que vean el tamaño real. El extenso. El extenso es como si fuera de este tamaño, esto, una manzanita mucho más chica que una manzana común. Esto es una base, y estos son como aletas. Este aparatito existe, lo tienen los hermanos mayores, lo usan ellos. Pero ¿qué pasa? Voy a explicar esto. Yo si lo tuviera, póngale que yo lo tuviera, apoyo, que es chiquito, no es más que esto. Lo apoyo en mi mano, la base, la apoyo, pero si no tengo yo la misma identidad ADN de los constructores de este aparatito, al aparatito no pasa nada. Ahora, cuando los hermanos mayores se apoyan este aparatito en su mano, esta base se pega como sopapa en sus torrentes energéticos, esto empieza a girar vertiginosamente en multicolores, y esta aleta empieza a ser así la dos aleta. ¿Pero saben para qué lo usan? En casos especiales para trasladar humanos a otras dimensiones físicamente, y que el humano no sufre en esos traslados problemas físicos, necesitan que vayan físicamente para tratar de sentir todo lo que está sucediendo. Este se llama el extenso, que es como un farol de santadote de los hermanos. Este es importante, este cuadro es base, 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 y nos va a dar la claridad de lo que están haciendo estos hermanos mayores. Este cuadro, la parte central, marca la gestación de un ser extraterrestre o hermano mayor de luz, que nace en un vientre de una madre común terrestre a través de una relación común humana o sexual. O sea, ¿qué pasa? Están mandando seres de ellos dentro de nacimientos comunes porque deben de millonar, porque como tiene que haber gente afuera, en naves cercando los espacios, también tiene que haber gente de ellos trabajando para que el plan se cumpla, si no, el plan no se cumpliría. Ahora, ¿qué sucede? Este chico, que marca la parte central, siempre está protegido por esferas, formando un campo de protección. La parte de abajo está diciendo en momentos cíclicos, que están pre-elegidos los padres, en el hogar que van a ser, en la época que van a ser, en el día de nacimiento. Y lo que está por arriba significa que hay un montón de entidades extraterrestres, hermanos mayores de distintos orígenes, que están tratando de conjugar para que este chico nazca en el momento exacto y pueda cumplir su misión. Pero, ¿qué sucede? Cuando hay un chico de estos, sea mujer o hombre, mayormente no saben que es uno de ellos, porque si lo despertaran, no quieren estar acá porque ya no necesitan estar con este cuerpo dentro. Entonces, lo van llevando, lo van acondicionando para que cumpla su misión. Pero mayormente no saben que es uno de ellos. Por eso se llama generación edificante y cubierta silenciosamente bajo una relación común. Bueno, esto voy a hablar de un amigo. Ustedes lo conocían, creo. Javi. Javi era un arquitecto, como ves, pero vivió en el bolsón, un tipazo, le decíamos el león, tiene una merena enrulada, un león, medio grandote. ¿Y es que pasa? Ustedes sabrán que en el sur tenemos el problema del jantavirus. El alcohol y largo, la ratita, que te ataca los pulmones y no duras más de 15 días. ¿Sabían de eso? Están enterados. Que en California también y en otro lugar. Bueno, este amigo mío se contagia del jantavirus y muere a los 15 días. Te destruye todo, más o menos de 5 a 7 órganos. Como si te metiera una bomba, fuiste. Pero, ¿cómo te llevas el jantavirus? Mayormente el jantavirus hay gente que lo tuvo y lo sobrepasan y le quedan cuando le sacan hace una biografía le van a encontrar que tenía manchistas en el pulmón. Le dicen, vos tuviste jantavirus que lo pasaste con una gripe. Ahora, ¿cuántos te llevan mayormente? A quién se los llevan porque están mal emocionalmente. Te los liquida. Pero, ¿qué pasa con Javi? Javi, después de muerto, siguió dando vueltas. Y, el tema de él era que no podía era un tipo muy bueno pero no podía contactar que en este caso es una biografía entre comillas de Javi. Por eso es Javi León. Jale. A él le faltaba este trayecto solo para contactar al sol a la parte más luminosa del sol. Y en su momento como daba vueltas no la podía contactar. Hasta después yo tuve un encuentro no a nivel de dicha fallecido donde él pudo conquistar esto. Y de ahí sale este cuadro con mucho amor porque es como un hermano mío Javier. Esto es bueno, también hay cada mensaje. En la parte vegetal en este caso no es que sea un cuadro pero sí hay mucho de lo elemental extraterrestre mimetizado entre todo lo terrestre y lo que no vegetal que están como trabajando ¿Por qué ahí pasa? Cuando venga lo de la nueva era no están trabajando con el humano solamente trabajan el reino vegetal mineral el reino humano y todo lo demás y la tierra también. Entonces, ellos están reequilibrando sistemas como vegetales, minerales en animales hay casos en la Aurora pasada que crías de perros en este caso era un Mickey un perro especial ellos la tomaban todas las crías de Mickey porque trabajaban con animales que mañana ellos dicen van a ser casi humanos. Por eso no va a haber matanza entre propios animales. No va a haber lo humano que está ahí tampoco matar animales para consumir. esto la huella empieza esto sale de la Aurora en un momento dado aparece un ser Marcos de 2 metros 60 2 metros 70 de altura imagínense cada huella que él dejaba era 1 metro 50 en un paso normal yo tengo que pegar un salto para hacer 1 metro 50 y en este caso fue investigado por Serpa Fabio Serpa sacó de la huella un este con yeso para poder después lo sacó en su revista Cuarta Dimensión lo sacó acá en la tesis en ese momento tenía también este el programa de Cuarta Dimensión pero en este caso es a nivel de la vibración de la huella de Marcos Marcos es un ser muy alto también pero la misma raza que de Maya Diego y otros más y más acá es que pasa con lo esto es todo como un mapa de lo que está trabajado a nivel de la historial de lo humano que debe de cumplir lo que ya está escrito pero el humano no lo sabe y va transitando en la medida que va pegando las narices el camino pero hay todo un programa ya resaltado para que se llegue a lo que es la unidad esencial con la unidad o la unidad interior con la unidad exterior bueno como les comentaba antes yo tuve trabajos bohemios en este caso trabajé 3 meses internado en una plaza en Lago Puelo si alguno conoce es un parque nacional y yo estaba en la punta más lejana de este parque donde hay guadaparques y tuve que estar 3 meses de sereno en un kiosco y al día atendía el kiosco y ahí yo tuve experiencia con seres elementales este es el jefe de la playa pero es re asqueroso a la vista pero que pasa cuando uno tiene contacto con seres elementales con los jefes son ellos los que se presentan primero si uno es bien recibido sino no este ser tiene imagínense miles de ojos dentro del ojo que se mueve uno para un lado otro para el otro todo pegajoso berrugoso el pelo como si fuera da asco de tocarlo bueno este ser la medida que a mí se me presentó me dio la posibilidad de ir viendo otros seres de la playita que pasaron a ser mis amigos y hoy parece que sueño yo fumo toscano italiano porque me gusta no me gusta tragar el humo y en mi patio que tengo en mi casa que no es mi patio me voy a mi patio en esta playita que tengo a 20 kilómetros a formar montos canos y reequilibrarme porque estos ya pasaron a ser amigos míos aunque parece que es grisorio pero el patio de mi casa es ese en esta playita y se llama ser del entorno del lago cuida en tareas cariños este es el ser que están cuidando la playita hacemos otro otro también que paso en ese tiempo a mí se me acerca una perrita convive conmigo estaba la habían abandonado esta perrita a mí me inspira este cuadro se llama bendi esta perrita se llama bendición esto es lo mismo en esta playa seres que van como tomando partículas y direccionando con ciertas partículas ciertas mezclas que van a componer en algunos casos son entidades o unos corpúsculos cosas raras que ellos necesitan para que ellos se muevan o se presenten en algún momento se llama la receptora partícula transformada que va sacando como una bolsa y va mezclando este es el ser compuesto que trabaja en el tiempo por eso tiene como escalas en su cara va uniendo escalas de tiempo en la producción de lo que es la sabiduría mayasa del tiempo pero él va uniendo tiempos para que en algunos casos de algunos seres humanos pueda llegar a leer lo que son las bibliotecas de tiempos distintos bueno esto es lo mismo coprociento coprociento que dice algo muy antiguo muy ancestral acuérdense que toda aquella materia fecal antigua de los dinosaurios se llama bueno no se me fue el nombre coprolito tiene algo que ver no es eso pero es coprociento de muchos millones de años para atrás con lo que residentes de vuelo arrasante que van generando conexiones pero de tiempos ancestrales este bueno esto tiene que ver mucho con los cerebros vamos disculpen así vemos todo esto es blason lo vi en Italia en Milán tiene que ver algo conmigo pero no importa y es un cuadro que tomé en Milán este es importante yo estaba en una allá de una Ikea es un lugar muy importante en Milán lo que hayan ido lo conocerán es gigante es un monstruo del emporio y estaba muy mal yo de acá del estomago y va gente y viene gente y te chocan y de golpe vienen así chicos y uno se me acerca y me dice mamma italiano mamma y me pone la mano acá y me sacó el dolor del problema del estomago me miró los ojos y sigo caminando y de ahí nace este cuadro mamma te curo me sana te miro y resaltas yo me quedé caminando era un grupo de chicos bueno esto es lo mismo también incandescentes son naves causales definitorios esto si es importante es un prototipo esto se puede hacer en una medallita estamos probando con un chico que es mecánico dental pero todavía falta es un metal puro que hay que ir probando que tiene unas perditas acá y que va a ser para conexión y sanar pero tiene que ser chiquitito como si uno tuviera un medalloncito este es un cuadro un metro noventa de altura que compone tiene dentro de sí como cuarenta cuadros me costó mucho pintarlo bueno ya lo he publicado en facebook esto tiene toda una historia y en el fondo está el mar de madre porque yo estoy enamorado viviría en madre no puedo vivir en madre entonces por detrás pusimos mi señora puso el mar de madre pasemos a otro este es un ser también grande en el sentido en sumatoria uno más uno más uno infinito va superponiendo estados y tu número en el final que es la esencia de sal bueno esto también estos son los compromisos que hemos pactado o hemos firmado antes de nacer y que después nos van recordando seres invisibles para que nosotros los realicemos este lo vi el último lagudo que estuve fue en un en un parque temático también en Puelo donde están de las hadas de los duendes y había seres no físicos sino por dimensión que este es protector de las aves está continuamente alrededor de las aves y es como que todo articulado estas patas hacen chup 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 es muy gracioso es el caminador amigo de las aves así nosotros este tiene que ver con este es uno de los últimos que pinté tiene que ver mucho con la raza humana los abrazos que vienen abajo y los abrazos que vienen arriba este este no sé si alguno lo publicaba a mí justo el 4 de octubre el día de San Francisco de Asís que también hacían la peregrinación a Luján aparece al costado una imagen pasemos a veces una vez bueno que era muy luminosa pero el sol la proyectaba y yo no podía tapar la fuente que la proyectaba y de ahí sale este cuadro esta es la imagen que les comentaba donde aparece ese cuadro esta es la piedra que a mí me dan en la aurora seres dos masculinos por la misión que debo de cumplir es una piedra transformada por las manos de ellos no a nivel de un asentamiento de naves y en el momento me dan ante los dedos ellos muy flacos muy delgados largos y calientes la piedra había cuando me la entregan es una piedra que yo tengo por la misión que debo de cumplir sigue para comunicación sigue para sonar también pero es una piedra personal la vemos de otra forma y por una cosa estas formitas que ven van variando según mi cómo voy viviendo yo la vida y van variando como que esta piedra viva así es así ven acá la ven de otra manera esta un amigo que es un músico conocido en Buenos Aires él le pasó el filtro de la imagen y salió esto la imagen de la otra del sol así es así este es un cuadro que terminé de pintar ahora se llama compases es muy raro en que sentido miren un metro setenta en realidad este cuadro es el único que uno puede verlo así vertical y lo puede dar vuelta pata para arriba y también tiene otro significado se llama compases así y acá volvemos a Pedro Romagnoc y esto después van a interpretar los siglos con gusto esto se llamaba Pedro Romagnoc Pedro esto es algo que estoy comentando algo íntimo de Pedro él estuvo en relación en la época de Jesús por eso este cuadro dice Pedro Romagnoc Pedro y ya está todo lo cósmico que realmente tiene Pedro no solo a nivel cósmico sino de vida que ha trabajado cercano a avatares creo que bueno yo lo único si más importante de todo esto es traten de tamizar de sentir porque yo puse un loco que está esperando el camión blanco afuera con el sobre todo blanco el tema es traten de discernir si ustedes dicen este es un trastorno es un trastorno estén bien con ustedes yo sé si viví o no viví las cosas y todos tenemos la misma particularidad para poder aprender de este tema porque está dentro nuestro y ahora voy más importante que lo de Corjito Corjito fue como padre también para mí el primer congreso internacional que se hizo acá en Capilla del Monte en el 90 creo él me abrigó bajo sus brazos como si fueran alas y me cobijó y ahí estuvo me dio las puertas y él hace una gran amistad con Corjito entonces yo estoy realmente gratificado de que me hacen invitado a nivel de la amistad que para mí era un gran amigo Corjito un tipo enternecedor casi como era gordo yo no decía gordo pero así le da su corazón con su carácter como hoy decía pero un tipazo y un referente del tema entonces gracias gracias a ustedes gracias a los camadores a Marito a todos ustedes también gracias Luz gracias por abrir las puertas y disculpen si algo les no sé les dije algo del mazo pero bueno y estén bien con ustedes gracias por la atención y sigan gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.